Según las informaciones que nosotros tenemos, hay una comisión, ellos están esperando una comisión que viene desde Puerto Príncipe y por eso no ha llegado. Nosotros vamos a hacer algún otro tipo de diligencia y vamos a esperar a que nos llamen para nosotros retornar aquí. Pero desde ayer están esperando esa comisión y no llega. No, la información que tenemos es que viene una comisión de Puerto Príncipe para Juan Améndez y es posible que Luma esté en ese encuentro que se está esperando para buscarle una solución a este problema. Tiene mucho tiempo Escalde ahí esperando ahí. Están trabajando, pero a toda capacidad a los haitianos. No se ha detenido eso. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, nuestro mensaje sería a los haitianos que sospecen porque a partir de mañana la cosa va a cambiar. El presidente va a hacer cumplir su palabra y nosotros lo que queremos es que se resuelva este problema, pero no podemos dar nuestros brazos a torcer aquí y mucho menos la palabra que el presidente ha dado. Nosotros estamos apoyando a nuestro gobierno, estamos apoyando a nuestro presidente porque creemos que es una decisión sabia y patriótica la que ha tomado. Gracias. 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 Gracias.